Esta tarde se abrió el paso en el puente sobre el río Térraba en el cantón de Osa, luego de que un grupo de personas quienes fueron afectadas por el demagón mientras trabajaron en las bananeras, bloquearon el tránsito. La decisión la tomaron los dirigentes luego que los representantes del gobierno indicaran que este viernes serán atendidos sobre el problema. Vamos a estar aquí hasta que el gobierno verdaderamente nos diga ya el problema del demagón si está arreglado. ¿Sabe por qué? Porque ya tenemos y estamos cansados, cansados de estar esperando y es una vaciladera, el gobierno nos ha dado a Tolillo con el dedo. Y no ha sido posible que se nos arregle la situación de los afectados bananeros de demagón. Son 48 años que tenemos de estar en lucha. Hicieron un arreglo ahí, pero fue un arreglo muy mínimo. No llena los requisitos. Fue una burla lo que ellos hicieron. Hay más de 14 mil sin pago. Hay más sin pago que pagados. Ahora, tenemos los directos y los indirectos. Tenemos las viudas, las pensiones, como el señor Eudaldo Carrillo, que se ha burlado de nosotros. Tengo que decirle a Eudaldo Carrillo que fue una mentira lo que él hizo, porque de tantos trabajadores que somos, pagó nada más como 26 personas. Porque es una vergüenza los gobiernos que hemos tenido en este país y nunca los han arreglado nada. Un día conversamos con don Guillermo Solís, aquí donde están esas esferas, en Finca 6, y los aseguró que los iba a arreglar el problema. Pero todo fueron mentiras y todo lo hizo como él quiso y como le dio la gana. Y es que esta mañana hasta hubo tensión por el bloqueo. Habrá un dato, ahi en mí. Habrá casi normalmente. Dún diez minutos, que hay que volver a ser. Vuelve a ser. ¡Ale! 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 ¡Ya es demasiado! ¡Ya es muito! ¡Ya es demasiado! ¡Ya es demasiado! Los manifestantes indicaron que tienen casi 50 años de esperar soluciones del gobierno y no llegan. Están exigiendo la aprobación del proyecto de ley 20.400, que es el reglamento a la ley número 8130, denominada Determinación de Beneficios Sociales y Económicos para la Población Afectada por Este Químico, que se encuentra en la corriente legislativa desde el 6 de septiembre de 2001. De no llegarse a un acuerdo, afirman que volverán a las calles el próximo lunes.